Amigos que tal, buen día Bueno amigos, seguimos con el carro Chevy 1.4, 1.6 Ahora si que es la misma, verdad Entonces esta es la segunda parte Ya ven que en la primera Pues ahora si que Desarmamos ahí lo que fue la banda de distribución Y identificamos el problema bien Porque ahí me salió Una duda, verdad Pero ya que corroboramos que así está la Principal fuga ahí en la bomba Pues vamos a proseguir Bueno, entonces ya volví a quitar Ahora si es lo que fue mi banda Ya ven que volvimos a dar una media armada Entonces paso siguiente Vamos a quitar el cárter Y pues el mofle, verdad Bueno, entonces lo primero Aflojamos los dos del mofle Vienen en medida 15 Antes de aflojarlo Yo ya le puse una torre Aquí en el mofle Pues para que no le haga peso Allá, ya ven que lleva unas gomas de hule Bueno, entonces como ven Aquí está mi gato Vamos a ver O más bien mi torre, verdad Torre gato Lo que tengan por ahí a la mano Y lo que vamos a hacer Vamos a quitar los seguros estos Con cuidado Con un desarmador plano Entonces lo que voy a hacer Trato de levantar la lengüetita Así mero, la lengüeta La lengüeta, verdad ¿Cuál lengüetita? Ya vamos a A nuestro vocabulario A enriquecerlo Y ahí está La lengüeta, verdad O seguro más bien, verdad Entonces con cuidado Vamos a Le voy a bajar poquito aquí al gato A la torre gato Y bueno, entonces aquí ya está uno Si ven nomás es cuestión de sacarlos Ok Entonces ahí mismo con mi torre Pues ahora sí que la voy a bajar un poco Ahora sí para que me dé Más espacio acá en el cárter Pues para trabajar, verdad A ver, ahí así más o menos Lo dejamos Entonces aquí nuestro mofle Para que también No nos quede abajo Lo vamos a Ahora sí que a bajar de la torre Y lo vamos a amarrar acá Del lado derecho Ahí por la llanta Ahí lo más despegado que podamos Bueno, pues miren Mi mofle yo lo amarré Ahora sí que En la mera orilla Derecha, verdad De la llanta por ahí Lo amarré con el gato mi mofle Más que nada para tener Bastante espacio aquí abajo Y que no nos esté ahí Pues estorbando Ese mofle Bueno, paso siguiente Ayer le tuve que volver a poner aceite Ya se lo voy a sacar Le puse un litro de aceite Nomás para ver la fuga Se previenen con una charola grande Y pues vamos a Ahora sí que a quitar Todos los tornillos del cárter Le digo Si todavía trae aceite de su carro Pues sáquenselo Y quitamos todos Todos los del cárter Bueno Ya nomás me quedó un tornillo Bueno, al parecer no se vino el cárter ¿Verdad? Pero todos hay que tratar De dejarle una mano No se vaya a venir No se va a venir Unos golpes suavecitos Para que afloje Ok Pues ahí está Bueno Pues este empaque Vamos a quitarlo ¿Verdad? Tenemos el nuevo Se ve bueno el empaque Pero de todos modos Vamos a ponerle Pues uno nuevo Vamos a quitar Los dos tornillos dieces De aquí Como que está muy grueso el dado Me voy a traer Dado diez Para matraca de un cuarto Entonces ya tenemos aquí Esto uno Muy bien Aquí está el otro Y quitamos el tornillo Dieces El que pues la sujeta ¿Verdad? El que sujeta El sedazo Este está Aquí por un lado Por un lado del tubo Y lo agarramos Pues ahí está Bueno Paso siguiente Vamos a quitar Todos los tornillos dieces De la bomba ¿Verdad? Vamos a ver Cuántos podemos quitar Ok Son los que alcance Voy a quitar aquí Con la pistola Con el nudo Ya solamente me quedaron Dos Quedaron dos En la parte De arriba ¿Verdad? Vamos a quitar Vamos a quitar Ahí está otro Solamente falta uno Y ahí viene, ahí viene, ¿verdad? Muy bien, con un desarmador Lo voy a meter por aquí, por detrás de la bomba Haciéndole presión, a ver si Para empujarla Pues me parece que ya son todos, ¿no? No le veo ningún otro Si no más que está bien pegada La vez que le echaron Pegamento yo creo Ahí está a un lado Ahí ya despegó Vamos a quitarla Bueno amigos, pues aquí Aquí estamos viendo el empaque De nuestra bomba Y aquí está la falla A ver si se alcanzan a ver Agualdín Pierre Entonces este empaque lo pegaron Como con pegamento Pero pues por algo bien insignificante Si ven Se les rompió Y así Prefirieron ponerlo Que comprarlo Que comprarlo, ¿verdad? Yo creo que le echaron silicón Pegamento Porque está pero bien, bien pegado Pero ahí se alcanza a ver Pues la rompida, miren No es que enfoque ¿Verdad? Entonces esa fue Pues una gran falla Algo pequeño Se puede hacer algo grande, ¿verdad? Pero pues mi cliente Ya no quiso reclamar ¿Verdad? Entonces pues quitamos Ese empaque viejo Y nos traemos Nuestra bomba nueva Y aquí está su bomba Recuerdan que por aquí Así tiraba A ver si se acuerda Aquí así se miraba La fuga Incluso yo pensé Dije, no, ha de estar la bomba Ha de tener algún Desperfecto Pero pues no La bomba está en excelente estado Pero mi cliente me dijo Cámbiale la bomba Pónsela nueva Le dije, le ponemos el empaque Pónsela nueva Le dije, perfecto Y luego pues estas son baratas Estos trabajos Este, ya ven No se lleva mucho rato Y Pues sí Entonces vamos a proseguir Bueno, entonces De nuestra bomba vieja Lo que vamos a ocupar Va a ser el bulbo De presión de aceite Y el tapón de arriba No sé por qué Compré la bomba nueva Y no traí el tapón superior Ok Entonces aquí está Y como les digo Este tapón es el que tampoco Pues no lo trae No lo trae mi bomba nueva Vamos también a quitarlo Viene en 17 A lo mejor me robaron Verdad Se lo quitaron Pero no Este también se ve que es Como el tapón viejo Verdad Entonces vamos a limpiar bien El tapón Y el bulbo Para pues instalarlos En la bomba nueva Bueno Aquí tenemos La bomba nueva Como les digo Esta completamente nuevecita Ya se las había mostrado yo Pero como les digo Pues el tapón No lo trae Entonces vamos a ponérselo Verdad Entonces Lo que me da miedo Es que me vaya a tirar Este aceite Verdad Por aquí Que en vez Ya ven que Es aluminio Con aluminio Y fierro Entonces le voy a poner Yo pienso que Le voy a poner Permatex Ahora si que No vaya a ser Que mi cliente Me diga Oye Sergio Pues fíjate Que volvió a tirar Aceite Y yo le voy a decir Como no Me va a decir Si Y pues ahora si que Quieran o no Si da vergüenza Que le estén a uno Regresando a los trabajos Entonces vamos a tratar De hacerlo Ahora si que A la primera Verdad Así que se vaya Bien contento Y Y ya no siga Batallando Verdad Entonces un poco Le ponemos Ahora si que Su rondana De aluminio Y ahora si Y así yo ya También Más conforme Este Me siento Verdad Que no vaya Pues de repente No vaya a ser Que tire Ahorita lo que voy a hacer La puse aquí En el tornillo Este La bomba Para poder Apretar aquí Mira este Y le puse aquí Unas toallas Para que no se me vaya A marcar Y así poder Apretar Pues el tornillo Bueno pues como ven Aquí yo ya Lo apreté bien Verdad Este Viene de fábrica Verdad Este Yo de todo modo Lo voy a quitar Este Va a traer Como una válvula Y un resorte Lo más seguro Lo quito Y le voy a hacer lo mismo Le voy a poner un poco De permatex No quiero tener Pues fugas de aceite Verdad Porque en veces Vienen las bombas Aunque estén nuevas Pero le sacan a uno Cada sorpresa Bueno Aquí tengo ya Su tapón La rondana Y el resorte Que les digo La valvulita Se quedó adentro Entonces si ven Ah bueno Ahí se alcanza a ver Este Ya le limpie Le voy a hacer lo mismo Le pongo permatex ahí Permatex al tornillo Y lo vuelvo a armar Bueno Entonces como ven Ahí está Así va Cuando Si ustedes quieren Hacer lo mismo Pues el resorte Viene con presión Entonces aquí yo Ocupo las dos manos Y no tengo aquí Forma de De ponerla Pues mi celular Verdad Entonces voy a dejar De grabar Pero ahora sí Que de esto No hay ciencia Bueno Pues ahí está Verdad Se ve medio feo Verdad El permatex Pero pueden Pusar silicón O pueden dejarlo así Tal cual Sin nada Verdad Yo a mí ya me ha pasado Por eso lo hago así Entonces ya nomás Pongo su Bulbo de presión De aceite Y proseguimos Bueno pues como ven A todo le puse permatex 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 Verdad Este Ya nuestro reten Veo que ahí tiene Un poco de De grasa Que ya viene Pues así viene Con su reten Entonces ya Solamente lo que voy a hacer Vamos a poner Pues nuestro empaque Aquí lo que voy a hacer Con thinner Voy a limpiar Ahora sí que Todo aquí Donde va a sentar Mi bomba Y Y vamos a pegar Nuestro empaque Este empaque Yo se lo voy a pegar Con pegamento Verdad Bueno Ahí está Entonces como ven Su empaque ya lo tengo Ahí presentado Vamos a levantarlo Este Aquí la bomba Y ahí donde está Le vamos a poner Un poco de De pegamento Yo uso Este que es un aerosol Pero de lo que ustedes Tengan Ahora sí que A la mano Verdad Ahora sí que Este pegamento En aerosol Es bueno Es también De la marca Permates Ya por ahí En otros videos Ya han visto Como lo Pues lo uso Verdad Y este En cuanto Ahora sí que En cuanto lo Aplican Pues ya está Listo para Instalar Entonces vamos a asegurarnos Que nos queden Todos los orificios Bien centrados Verdad Para que no haya Pues problema Para Porque creo que Allí en el motor Trae unas Como guías Que entran Allí en los orificios Entonces asegurándonos Que nos queden Pues lo más centrado Verdad Y como ven Ya está Este empaque Nuestro empaque Ya no se nos va a mover Pues ahí para Pues para nada Ya por último En vista de que Este carro Como les digo No quiero que vaya A haber fugas Le voy a poner Una capa Pero pues bien Delgada Verdad Bien delgada De De silicón Lo que es Al empaque Así pero bien Bien delgadita Prácticamente así Con el puro empaque No hay falla Pero de todos Yo lo voy a hacer así Aquí tengo Mi silicón Pues como les digo Va a ser bien 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 delgada Casi ni se va Como dicen A verda Así como si fuera crema Como si fuera crema Se la voy a A untar Si ya tiro bien Más o menos si ven Aquí va O así se la pongo yo Verdad Así que a la hora De que apriete Prácticamente Que pues ni le va a salir Casi nada No vaya a ser Que ahí el motor Traiga alguna Fisura Y también Haga sido Es el problema Verdad Yo ahí le vi El empaque Como Roto Pero Ahora si Como dicen Verdad El precavido Vale por dos Entonces así Bien 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 delgada Bueno En lo que se orea Un poco Vamos Este Pues quitando El viejo Verdad Se mira Que lo que pegaron Pero pues con ganas Bueno amigos Este lo voy a seguir quitando Bueno pues ya le di con la navaja Pero todavía por ahí le quedan Algunas partes como que Con impurezas Muy bien Ya si hay alguna parte Que todavía se le vea Empaque Pues ya con la navaja Bueno pues al parecer Ya está lo mejor posible Ya le limpiamos Con thinner Y pues vamos a Atarnos nuestra bomba La nueve Ya nomás le voy a dar Una sopleteada Que por aquí así Se alcanzan Van a ver unas basuras Bueno entonces Llegó la hora Vamos a Instalar nuestra Bomba de aceite Verdad Si no quiere entrar Es posiblemente Es posiblemente porque Porque el engrane No está dando Entonces lo que voy a hacer La voy a quitar Y con la misma mano Le voy a tratar De dar un movimiento Ya sea para cualquier lado A ver Vamos a A volver a calarle Pues no Creo que quedó Que quedó Tío Ahora A ver Vamos a sacarla Otro movimiento Otra como vuelta No 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 quiere A ver Otra pequeña Vuelta Otro movimiento Ok Entonces Ahí donde se siente Que entró Lo que Saben que Es el reten El que no está dejando Que entre Vamos a ver Aquí Hay que verificar Que nuestro reten No se nos vaya Pues a A meter chueco Hay que hacerle Movimientos Y como ya está puesto Pues que no vaya a entrar Pues así doblado ¿Verdad? Porque si no Pues Ahora sí que tanto trabajo Y nos va a hacer quitar el reten Aunque ahí está Ahí se sintió Que entró suavecito Lo acomodamos En sus guías Y ahí está Ahí se alcanza a ver Que es Que el reten Entró Pues bien ¿Verdad? Así tiene que entrar Suavecito Ahí buscándole Buscándole Pues vamos a poner Todos sus tornillos Vamos a llegarlos Todos Y ya hasta que estén Allegados Los apretamos Son tornillos 10 Pues ya saben No van tan apretados De este carro Del Chevy No tengo Torques ¿Verdad? Ocuparé Chequear en el manual De Autodata No sé si ahí Vengan Pero Pues son Tornillos pequeños Entonces ya tengo Todos mis tornillos Los voy a Pues a llegar ¿Verdad? Los voy a llegar Primero así Con la mano Todos Y ya la última Los aprieto Muy bien Ya casi están Todos allegados Entonces ahorita Nos vamos a la tarea Pues de apretarlos Bueno Entonces ya Después de allegados Todos Los vamos a apretar Como les digo Son tornillos 10 Donde sienten Que ya está Apretadito Pues ahora sí Que ya ustedes Saben ¿Verdad? Donde sienten Que ya está Apretadito No ocupa más Bueno Pues ya tenemos Nuestra bomba Prácticamente Lista ¿Verdad? Ya aquí Falta un tornillo Pero ya saben Es el del Donde está Nuestro sensor Y creo que Para el cárter Le estorba A ver No Creo que no Le estorba ¿Verdad? Entonces de una vez Se lo vamos a Instalar Pensé que le estorbaba Bueno amigos Entonces vamos a Instalar nuestro sedazo Asegúrense De que El sedazo Aquí Pegando a La bomba Ya ven que Lleva una liga O un empaque ¿Verdad? No se les vaya a olvidar Ya sea que lleve Liga o empaque Le voy a llegar Ese El que Se presta Con los dedos Vamos a llegar Este otro El pequeño Muy bien Pues ya Ya no se nos cae Ya este El que Queda por aquí Este si no alcanzo A meter mis dedos Se lo voy a apuntar Pues Con el dado ¿Verdad? Ok Asegurándonos Que entre bien Que no entre chueco Y pues igual Estos no van Apretadísimos A ver si Que donde se siente Que llegó Una apretada Una leve Levi's Y ahí mero ¿Verdad? Ok Muy bien Apretamos acá El tornillo Este otro Muy bien Bueno Pues entonces Paso siguiente Pues vamos a listar Pues ya el cárter Ya prácticamente Ya hicimos Ahora si que lo más difícil Bueno amigos Paso siguiente Vamos a ponerle Su empaque Al cárter Entonces igual Ahorita ya lo presenté Y pues ya saben Este Yo este es el que uso Entonces ahí como lo ven Ya le puse su Pegamento Y pues vamos a A ponerlo ¿Verdad? Muy bien Que quede bien centrado Bien centrado Y ahorita Que esté Ya más o menos Que no se mueva tanto En un ratito Este pegamento Lo que tiene que En cuestión de ya Una vez que uno Lo pega Lo pone Es decir en la parte Pues prácticamente Ya se adhiere Ya no se No se mueve ¿Verdad? A menos que ustedes Lo forcen Pues si se mueve Vamos a ponerle Sus rondanitas De aluminio Entonces aquí están Hay que metérselas Pero No se si va a llegar A ver espacio Tiene que haber ¿Verdad? Así que con cuidado Ya se pueden ayudar Con lo que quieran Desarmador o algo Desarmador Si no quiere entrar A la primera Por un lado Están pero bien Vienen bien Vienen bien Vienen bien Vienen bien Justas Tenemos al ayudante Pero no Vienen pero bien Bien exactas Entonces Bueno Entonces así sería Vamos Se las ponemos Todas Y proseguimos Bueno Después que hicimos Eso Este Pues limpiamos Bien ¿Verdad? Todo alrededor Que nos quede Bien bien Limpio Y le vamos a poner Silicón Un poco de silicón En las uniones En las cuatro uniones Ahora si que Algo pequeño ¿Verdad? Listo Así Unas cuatro gotas Nos traemos El cárter Y pues lo empezamos A atornillar Entonces hay que Llegarle Unos dos o tres Antes de soltar El cárter Ya le puse tres Entonces ya ahorita Me traigo el dado Una extensión Para que me ayude a Y así más o menos Sería Ya con el dado Es más fácil ¿Verdad? Entonces los allegó Todos Y los apretamos Bueno amigos Entonces Ya los allegué Ya donde sientan Que se puso duro El tornillo Que ya no quiere Entrar más Allí mero es Estos igual No van demasiado Apertados Igual La rondana Esa que le pusimos La de aluminio No deja Que apriete De más Que se vaya A romper El empaque Pero tampoco Vayan a Pues a Es un tornillo Pequeño No se les vaya A quebrar ¿Verdad? Entonces termino Y proseguimos Bueno amigo Pues ya está Nuestro cárter Paso siguiente Vamos a volver A Pues a instalar Nuestro mofle Hola amigos Aquí lo que voy a hacer Así Voy a primero Apuntar aquí Y ya después Ya por último Le meto allá Sus Los seguros Ya ven que llevo Unos seguros Y unos hules Que le ayudan allá Pues a que esté firme ¿Verdad? Que esté fijo Aquí también voy a usar Ocupo usar La extensión Que Que la mano No No me da espacio Y bueno Entonces ya una vez Vamos a apretarlos De una vez bien Los voy a apretar Con la pistola Pero suave ¿Verdad? Incluso ya ahorita El compresor Se me descargó Ya no está Ya no tiene fuerza ¿Verdad? Vamos a chequear No más Que no Si Hasta eso Con ese poco de aire Alcanzó a apretar bien Bueno amigos Este Prácticamente Vamos a llegar Hasta aquí Nosotros Ya hicimos Básicamente Pues ahora sí Que lo más difícil Ya Si por alguna razón Ocupan ver Cómo se instala La La banda del tiempo Pues hay muchísimos Videos ¿Verdad? Ya ven que están Pues bien fácil Y ahora sí que Ya lo que sigue de aquí Pues ahora sí que Eso es lo que les voy a dejar De tarea Y los seguros Igual Pues nomás entran Así Tienen ahí una guía El Y O sea que no No hay pierde Ok Ahí están ya Bueno amigos Pues entonces Como ven Ya está nuestra bomba ¿Verdad? Ya está lista Ya está nuestro cárter Ya está el mofle Prácticamente aquí Pues ya saben Cómo va todo lo demás Ponen la tapa de plástico Ponen el árbol Este Ponen la banda Este Ahora sí que ya Sigue Pues ahora sí que lo más Papa Entonces amigos Ya por tiempo Pues no alcancé Me hubiera gustado Hacer todo el proceso Pero como les digo Ya ahora sí que Eso es lo que les voy a dejar De tarea Este Espero les sirva Chevy 1.4 1.6 Este Cómo cambiar la bomba De aceite Entonces Espero les sirva amigos Y pues nos vemos Y pues nos vemos